Gracias por la invitación Un saludo muy especial La verdad es un tema que duele muchísimo El venir aquí a salir a medios y contar Cómo ha sido el comportamiento del primer mandatario del departamento de Extendido Es alguien que nos debe dar ejemplo Es alguien que fue elegido Y que hoy simplemente tiene un despotismo para con las personas cuando se refiere Siempre lo dice de una manera con altivez Ya es hora de que cambie la forma el señor gobernador De expresarse, de dirigirse a todos los quindianos Porque para él, como lo manifestó en la asamblea el primero de octubre El quindío es tan pequeño que lo está caracterizando como cabeza de ratón La verdad me duele muchísimo porque yo sí soy quindiana Yo soy de aquí, de Armenia Yo soy de la Comuna 8 A mí me dolió mucho porque a pesar de ser un departamento de poca extensión Pero acá tenemos gente pujante, luchadora y trabajadora Para que él nos dé esa categoría a nosotros Que seguramente lo ha venido haciendo porque trae asesores de la capital A ellos en muchas ocasiones se refieren a nosotros como ciudadanos de segunda Pues aquí no somos ciudadanos de segunda Aquí hay gente capacitada, gente profesional Que hoy trabaja en administración departamental Y que lastimosamente para el señor gobernador son mediocres Así también nos lo dio a conocer el primero de octubre En la apertura de sesiones ordinarias de la asamblea departamental Donde con gran asombro diría yo que no son sus funcionarios Porque conozco muchos del gobierno departamental Y son excelentes profesionales que no están bajo la responsabilidad de ellos Sino del líder que lo está guiando Y hoy lo único que falta es líder en el departamento del quindío Ese es el llamado, señor gobernador Ese puesto de gobernador, igual que el puesto de nosotros, es efímero En cuatro años vamos a estar común y corriente Como cuando empezamos todo este proceso ¿Y por qué esa actividad? También me atreví a decir que hoy el mandatario de los quindianos No camina sino que levita Porque así nos lo ha hecho entender Así nos lo ha dado a entender Y no es únicamente con los diputados Es con los diferentes sectores Porque vienen y nos buscan a diario Se quejan de la forma como él los trata ¿Qué está pasando, señor gobernador? Miremos y aquí el llamado es a trabajar juntos Aquí tenemos tres representantes Tenemos un senador Y tenemos toda la mesa directiva del departamento del quindío Que somos nosotros como asamblea departamental Que queremos trabajar simplemente con un solo objetivo Sacar adelante nuestro departamento Pero que mejor que sea él quien nos dé a nosotros Ese ejemplo de humildad Y no, cada vez que se refiere lo haga con soberbia Con esa altivez que lo ha venido caracterizando Diputada, y muy terrible el enfrentamiento Y el alejamiento de la prensa local con el mandatario Eso es descalificar y desconocer los profesionales Que hay en el departamento del quindío En materia de comunicaciones Total, no es únicamente con el periodismo Yo diría que con la parte cultural Con la parte deportista O sea, es con todos los sectores Son diferentes gremios que se han venido quejando Y que día a día vienen y nos buscan aquí en la asamblea Donde hoy lo único que vemos Es que viene contratando una serie de personas Del orden nacional Porque son mejores que los que están aquí en nuestro departamento Señora diputada ¿Se va a tomar alguna posición frente a esta situación Que se viene presentando con el sacerdote Que maneja los destinos del departamento del quindío? Bueno, yo creo que ya no es sacerdote Ya es el gobernador de los quindianos Y ya este es un llamado respetuoso Porque él no tiene queja mía Siempre me he dirigido de una forma muy respetuosa hacia él Pero hoy sí quiero pedirle Que unamos esfuerzos Y que cambie la forma Que ha tenido en estos 10 meses De tratar, de trabajar Porque el único perjudicado va a ser nuestro departamento Vamos a tener un retroceso grandísimo Y eso no es lo que esperan los quindianos Muchos, incluyéndome ahí a mí Espero muchísimo del gobernador Y que juntos podemos sacar adelante este bello rincón Muchísimas gracias señora diputada Muchas gracias